Finalmente parece que hubo un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la policía bonaerense después de jornadas de detención que se vivieron entre la fuerza y las distintas autoridades, no solo provinciales sino también a nivel nacional con algunas manifestaciones que se produjeron frente a las oficinas del ministro de seguridad de la provincia Sergio Garni, también frente al domicilio del gobernador Axel Kicillof y ayer fue muy fuerte el reclamo frente a la quinta presidencial de Olivos. Después de esto y una jornada de largas reuniones, el propio presidente Alberto Fernández salió en horas de la tarde a manifestar que iba a producirse en realidad un recorte importante en los fondos que se destinan de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para destinarlo al territorio bonaerense. La duda que queda claro está es si esto hubiese ocurrido de igual manera si se trataba de otro distrito, por ejemplo alguna otra provincia y el antecedente aún fresco de lo que ocurrió en el año 2013 aquí en Córdoba. Principio de solución para el conflicto entre la bonaerense y el gobierno que encabeza Axel Kicillof.